Nos encontramos en el pabellón polideportivo municipal de Huertas de Ánimas, en donde durante todo este fin de semana se está llevando a cabo un seminario de artes marciales. Bueno, así, eso para decirlo, para generalizar. Pero Manuel Pérez, que es el organizador de este seminario, ¿nos concretará un poquito más en qué consiste y quiénes están asistiendo? Y bueno, también nos presentará el maestro. Por supuesto, es un seminario internacional de artes marciales, la cual la enfoca el gran maestro Ángelo Valdisone, el cual es mi maestro, el cual ha venido desde Inglaterra, excepcionalmente, nada más que a impartir nuestro seminario. Bueno, ¿y cómo entraste tú en contacto con él? Llevamos en contacto cuatro o cinco años, de hace ya que vino a dar otro seminario, también a Cáceres, y a partir de ahí empecé yo también a viajar a Inglaterra, a entrenar con él, y cada año viajo y entreno con él allí. ¿Y cómo te metiste en esto de las artes marciales? Llevo ya varios años, pero vamos, haciendo otras disciplinas marciales. ¿Y para ti qué significa esto? Para mí todo. Es una forma de vida, una gran familia. No solo el hecho de decir una defensa personal o algo, sino una gran familia, amigos, colaboradores. Aquí está mi hermano en sí de artes marciales también, allí en Inglaterra, el representante de Portugal. Bueno, y por ejemplo, este seminario, ¿para qué va a servir? Manuel, ¿y quiénes han venido? Han venido gente de varias disciplinas, han venido gente que practica arte de contacto, Muay Thai, luchadores profesionales, gente que practica judo, yu-jitsu, defensa personal policial, defensa personal, distintas disciplinas marciales. Esto lo que enfoca en sí es el relacionar varias artes marciales para que sea algo en concreto, no solo un dicho de, va, solo vaya ahí a pegar o algo por el estilo, sino una gran familia, como es lo que es. Todo esto además tiene sus normas, evidentemente. Exacto, sí, exacto, no viene tampoco... Ni código ético. Exacto, no ha asistido en sí toda persona tampoco que ha querido, se ha hecho un poco de filtraje, como veis el pabellón está a puertas cerradas, no se deja entrar, se hacen técnicas peligrosas, el cual no puede estar tampoco encaminada a cualquier persona porque no sabemos quién puede venir. Antes hemos visto que el maestro hacía una exhibición contigo, una llave, supongo, no sé... Hacía un entrenamiento recíproco, él enseña y los demás hacen un entrenamiento y se enseña error, sí. Te veíamos así un poco con cara de sufrimiento, no sé si te dolió algo. Sí, duele, duele un poco. No es el hecho de decir, te tiras porque quieres, te tiras porque duele. Por una especie. Sí, porque duele. Si quisiese me haría mucho daño. Sí, sí, claro, te podía romper un brazo, pero vamos en un momento. Me podía partir un brazo en cuestión de segundos. ¿Vosotros lo utilizáis exclusivamente para defensa o para ataque, dependiendo de las circunstancias? No, ni en esa evidencia. Normalmente cuando ya llega a un nivel la gente intenta evitar confrontaciones, no busca una forma. Lo tiene más como forma de vida que no como decir, es para defenderme, para autodefensa. No, eso ya no se lleva. El que generalmente lo vive lo tiene como su pasión, igual que el que le gusta el fútbol y vive por el fútbol. Pues nosotros lo vivimos por las artes marciales. ¿Tú, por ejemplo, no es para presentarte a algunas oposiciones de la policía, por decir? No, no. Yo lo quiero porque me gusta. Llevo muchos años en este mundo. Conocí al gran maestro. Estoy muy realizado con las artes que practica. Es la verdad lo que se lleva hoy en día en calle y desde entonces pues lo que practico. ¿Crees que se debería extender un poquito más aquí en Trujillo, impartir al tener clases permanentes de artes marciales? Yo estoy de acuerdo en que sí, pero vamos, yo lo digo desde mi punto de vista que me gusta. A lo mejor una persona que le gusta el fútbol dice que lo que quiere es más en sí hacer deporte de fútbol o baloncesto. Pero artes marciales lo malo es que hoy en día la gente que lo practica en sí es por alguna necesidad. Normalmente ya cuando llega a unas edades o ha empezado de pequeño o es porque tiene una necesidad de que ha tenido un percance o lo necesita por algún familiar. Y esto es un buen caminado. Es una disciplina deportiva igual que otra cualquiera. ¿Vemos alguna chica también? Sí, hay varias chicas. Está una chica de Talavera, otra chica de aquí de Trujillo. De Ajan practicaba varios sesos, vamos, no hay ningún problema. Bueno, tú vas a seguir buscando allá donde se impartan seminarios. Vas a seguir viajando a Inglaterra siguiendo al maestro. Sí, exacto. Donde vaya el maestro voy yo. ¿Qué te ha enseñado él? Porque evidentemente hay muchas llaves y mucha defensa, pero también algo que quede ahí, ¿no? Más muchas veces las personas en sí. No una persona es solo un maestro en artes marciales, sino una persona también es maestro en la vida. Y es un maestro en la vida. No solo en artes marciales. Es un gran maestro en artes marciales, pero un gran maestro en la vida. Como persona y como la organización que tiene. Prepara para encarar la vida. Exacto. Es como un padre. Sí. Un padre. Ajá. Muy bien. Pues, Manuel, muchas gracias. ¿Cuántas personas estáis participando? Veintitantas personas. El delegado de Portugal y yo, con esas veintitantas. ¿Han venido de Portugal algunas más? Sí, representantes, su mujer y su familia, vamos. Manuel, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a hablar unos minutos también con el concejal, por favor, porque a la vez nos vas a servir de intérprete. Y entonces, pues, quisiéramos explicar que a la vez de concejal de turismo, José Ramón Ruiz, nos va a hacer en este caso de intérprete con el maestro cuando hablemos con él. De todas maneras, ¿qué te parece este seminario y de qué manera el ayuntamiento ha colaborado? Pues, me parece una idea fantástica. Llevábamos ya dos años trabajando con ellos, con Manuel, con Jorge, con el maestro Ángelo. Y este año, la verdad es que la calidad de la preparación y, sobre todo, la organización, pues, ha sido un paso más. Y, bueno, a través del ayuntamiento facilitar todo lo que podamos, como son las instalaciones. Y, bueno, pues, dar la bienvenida a Jorge, dar la bienvenida al maestro Ángelo y darle muchísimas gracias por estar aquí enseñándonos hoy. Compartir, bueno, pues, dos jornadas, como son sábado y domingo, aquí con nosotros. De acuerdo, pues, si te parece, José Ramón, ¿les entrevistamos? Perfecto, Jorge habla perfectamente español. Ah, bien. Ángelo habla italiano e inglés, pero hacemos las veces, no hay ningún problema. Venga, pues, vamos a hablar con Ángelo. En primer lugar, bueno, pues, decirle que ha sabido transmitir no solamente sus enseñanzas en las artes marciales, como antes nos decía Manuel, ¿sus alumnos se consideran hijos suyos? Ah, first of all, she wants to tell that Manuel was saying that you were transmitting not only, like, your professional abilities, professional skills, but also you as a person, because all your students think that you're as a father to them. I thank you very much, it's a great honor. We are a family. It's more important than just the combat and it's more important to be a good person and do martial arts. And through your martial arts, you learn to do that, you learn patience, you learn respect. It's not just for self-defense. So it's really important that we're like a family and we travel to England, they come to see me and I come over here and I'm very honored to be here in Spain. Dice que muchísimas gracias, que es un honor para él, que principalmente lo que trata de formar es a la persona, no es lo más importante el combate, sino que cómo afrontar la vida y como persona es como lo que quiere hacer, formarlos. Y él es muy contento de venir aquí, también le visita a Manuel en Inglaterra y muchas gracias por haber recibido hoy aquí. Bueno, ¿cómo se inició Angelo en las artes marciales? ¿Cómo entró en este mundo y qué quiere él transmitir a los demás? How did you get started in here and what you want to transmit in life to people? Oh, I was eight years old, 42 years ago. So 42 years ago I started with boxing and it's just grown. First it was because I was very small and wanted to protect myself, but then you realize it's much more than that. It teaches you things for life and that's more important. Dice que empezó cuando tenía ocho años, por tanto hace 42, y que empezó con el boxeo, pero él lo quería más o menos para protegerse. Pero luego se da cuenta que es mucho más que eso, es una forma de vida y bueno, pues es lo que ha crecido en su interior. Angelo no es el estándar de tipo peligroso cuando le ves venir. Suele ser una sorpresa para las personas que quieran enfrentarse a él. ¿Es una sorpresa para, como, mirar como si eres un hombre corto, no te ves tan peligroso? ¿Es una sorpresa cuando te empiezas con tus artes marciales? No, no es muy peligroso. No, no es muy peligroso. Antes nos han comentado que, bueno, que prácticamente con la mirada y un ligero toque, tira a una persona al suelo inmediatamente, no le dura a nadie de pie. Ella me dijo que, básicamente, con la mirada, la forma en la mirada, y con solo un toque, no puedes tomar a nadie de pie. Es posible, sí, es posible. Es posible, es posible, sí. Antes le preguntábamos a Manuel, bueno, pues qué significan para él las artes marciales, qué es, en definitiva, cuántas variedades hay, qué enseña y, bueno, de qué manera se utilizan. Para ti, es marciales, cuántos tipos de marciales hay, y en qué manera se puede usarlo. En muchas maneras. Como dije, no solo es una defensa, es para tu vida enseñar tu respeto, enseñar respeto entre personas, disciplina. Es fantástico para los niños, deberían hacerlo muy joven, y luego empiezan a tener respeto por los padres, los padres, los adultos y todo. Es enseñarles confianza y ayuda a ellos en su vida, para superar las cosas. Porque cuando estás haciendo tus artes marciales, hay muchas barreras que tienes que enfrentar, y a través de tus artes marciales, debes lidiar con la vida, y es una cosa fantástica. Tienes tipos de artes marciales, pero básicamente lo que te enseño a ellos es eso, confianza. Concejal del ayuntamiento de... Soy un consejero de la ciudadana, así que estoy aquí en representación de la ciudadana. ¿Sería importante transmitirle el que en tu y yo se creara una escuela municipal de artes marciales? Sería interesante proponerle, proponerle, crear con Manuel una escuela para los niños, para las artes marciales. Sí, definitivamente, para todas las personas, mujeres, para todo el mundo, no hay problema. Absolutamente, sí, no hay ningún tipo de diferencia de edad para todo el mundo, para mayores, para jóvenes, para mujeres también, sería muy interesante. ¿Angelo trabaja él solo, de manera independiente, o pertenece a algún club, asisten a competiciones reglamentadas? ¿You work on your own, you have your own club, your federation, you go and have conferences or demonstrations? Yeah, we do demonstrations, I have my own federation, we're linked with the Philippines, where the art came from, has a Spanish influence, it's called Anis. We do things like spade daga, many things, the Spanish influence, and our grand masters are in the Philippines, which we travel to every year to visit them for training, and they come over, they'll come to Spain, they'll come to England, come all over the place. Él trabaja solo, efectivamente, tiene su propia federación, su propia asociación, él está unido a la asociación de los filipinos, y aquí tiene una gran influencia de las técnicas españolas, como por ejemplo la lucha con la daga, y van allí muchas veces, a las filipinas, y vienen aquí también, como por ejemplo hoy están en representación de ellos. ¿Sería posible que viniera Angelo con su equipo alguna vez, no muy largo en el tiempo, para hacer una exhibición a puerta abierta para todo el mundo? ¿Sería posible que viniera Angelo con su equipo alguna vez, no muy largo en el tiempo, para hacer una exhibición a puerta abierta para todo el mundo? Sí, por supuesto, sí, sí, no problemo, podemos hacer eso. Muchas gracias, muchas gracias, por atendernos, que siga impartiendo, que siga siendo el maestro con mayúscula de todos. Espero que sigas siendo el maestro con mayúscula de todos. Espero, espero. Y bueno, vamos a hablar con, nos decías, Jorge, ¿cuál es exactamente? Yo soy el representante de Master Angel en Portugal, de su federación. Yo he venido aquí por invitación de Manuel, para entrenar con ellos y para estar un poco con ellos. ¿Vienes solo? Sí, vengo con mi mujer y mis hijos. Nosotros hemos empezado solamente hace un año atrás, implementando esta disciplina en Portugal. Entonces, eso es un trabajo que se hace muy lentamente, pero nosotros ya lo iniciamos y estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido hasta ahora y vamos a continuar a trabajar con mucha fuerza. ¿Tienen equipo de competición en Portugal? No, no, no hay competición. En este deporte, ¿ainda no hay competición? No, no hay competición, porque es una arte marcial que viene directamente de Filipinas. No hay organizaciones, ¿ainda, competitivas? Se están empezando a organizar algunas cosas ahora mismo en las Filipinas, pero ¿ainda no han empezado? O sea, no hay competiciones. ¿Cree que en este momento que estamos viviendo en el que se ha incrementado la violencia en casa, la violencia en las calles, la violencia en las aulas, deberíamos todos aprender un poco algo de artes marciales para una posible defensa siempre regulada? Sí, yo pienso cómo va el mundo hoy en día, toda la gente debería tener una mínima noción de cómo defenderse o al menos cómo evitar el confronto. Pero el gran objetivo de las artes marciales, especialmente de esta arte marcial filipina, es cómo evitar el confronto. Como decía el maestro hace un poco, las personas ganan confianza. Las personas tienen una postura perante la vida en la que evitan el confronto. Entonces, es más fácil lidiar incluso con la violencia. Yo pienso que si más personas estudiasen artes marciales, seguramente que habría menos violencia. ¿Practicando cualquiera de las variedades de artes marciales, se puede llegar a matar? Obviamente, se podría. Obviamente, pero eso no es el objetivo. Obviamente, no es el objetivo.